¡Eh! 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 Yo no tengo un carro en el año. Yo menos un ramas de mi. Muy apenas un portales. Y lo compré pa' ti. Yo no tengo un carro en el año. Mucho menos nunca más Voy apenas como suaves Y los hombres para Si a mí me dicen la guayaba pero Si a mí me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Porque tengo lo que quieren Y los hombres para Pero te voy a decir mi mami Y tengo todo lo que Si quieres me dicen la guayaba pero Si a mí me dicen la guayaba Si a mí me dicen la guayaba Yo las quiero con ternura Ay, corre, corre, corre mami Si a mí me dicen la guayaba Adiós